Ya hace 12 años que estoy en ANSES. El área donde estoy trabajando es gestión de expedientes, se llama gestión de beneficios. Mi relación con ANSES es de mucho compromiso, me gusta lo que hago, vengo con mucho agrado a hacer mi labor, digamos. Todos los días aparecen distintos desafíos, distintas soluciones. Me genera satisfacción que lo que hacemos se ve reflejado en los beneficiarios, en la gente. Siento satisfecho, me siento contento trabajando en ANSES.